Hola, hola gente linda, bienvenidos a Del Carmen Artesanal, mi nombre es Iris y hoy estoy con un videito diferente Este va a ser un videito express con 3 truquitos que no les recomiendo realizar Estoy haciendo este tipo de videitos porque todavía no tengo un espacio físico para hacer las manualidades Espero que pronto podamos volver y retomar esos videos que a mi también me gustan tanto Y para que no me extrañen ni yo extrañarlas tanto, les dejo este tipo de videos que espero les guste y les sea útil Yo le puse ni se te ocurra porque son 3 trucos de belleza que yo no les recomiendo probar El primero es alargar las pestañas con vaselina No les recomiendo probar este truco ya que la vaselina contiene petróleo Y este es altamente perjudicial para la salud de nuestros ojos Puede llegar a irritar, obstruir los poros y hacerte más propensa a infecciones En vez de esto yo les recomiendo que utilicen aceite de almendras que todos sabemos que es mucho más saludable e incluso más efectivo El segundo es utilizar aceite en spray para secar el esmalte Ya que esto aparte de manchar nuestro nail art o nuestra manicura También podemos correr el color Les sugiero mejor sumergirlas en un recipiente con agua con hielo Esto es bastante eficaz Y el tercer y último tip es aplicar pasta de diente en espinillas Aparte de que no va a secar las espinillas puede hacer que tu piel se enrojezca debido a la menta No es recomendable ya que también la piel está bastante sensible cuando uno tiene este problema Espero este videito les guste y les sea útil En realidad esto es lo que no deberían hacer Esto es al revés Esto no les recomiendo que lo prueben Muchas gracias por acompañarme Cuéntenme ustedes para reemplazar estos trucos que utilizan Tanto para alargar las pestañas, para secar el esmalte o para las espinillas Cuéntenme sus truquitos así compartimos entre todas Les mando un beso enorme enorme y como siempre las espero en un próximo video Bye bye